Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Suscribite y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. ¡Qué tal amigos, amigas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estamos en In Crescendo en Radio Tupac Music. ¡Buen día! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Qué gusto encontrarlo! Y estamos dando comienzo un programa nuevo, una nueva emisión de In Crescendo. Este programa habitual, semanal, que bueno, va a tomar otro color ya el año que viene. Se vienen con muchas novedades. ¡Ay, ay, ay! ¡No voy a poder dormir! ¡No voy a poder dormir! Va a haber una reestructuración terrible con lo que tiene que ver, un poco de influencia de usted en este canal prácticamente. No es que vamos a dejar el folclore, pero vamos a universalizar la música. Vamos a ampliar, vamos a ampliar, ampliar. Así que lo que tiene que ver seguramente el folclore con el jazz tendrá lo mismo que ver que el jazz con el folclore y viceversa. Lo mismo pasa con el rock, lo mismo pasa con el trap, lo mismo pasa con el pop, con el rock. Así que vamos a diversificarnos un poquito más y siempre echando un poco de raíz. Bueno, si el directo dice que hay que diversificarse, trataremos de diversificarnos. Le mandamos un saludo grande ya, gente. Ahí está el Bebeponte. Ya hay gente conectada, bien. El Bebeponte, un gran poeta, un gran profe. Ahí está dando simple clasencia de ahí. Le mandamos un beso a Grande. Ah, lo quiero tener acá en el programa, que se comunique con la producción. Un capo, un capo. Llámame a mí. A mí, vamos, dale. Diego Tossi, lo tiene a Diego Tossi. Sí, cómo no. Los amigos que se están sumando ahí a través de Twitch, que es donde estamos transmitiendo. Saludos a ustedes, saludos, saludos. A través de Instagram y, por supuesto, del sitio oficial, desde la www.tupacmusic.com.ar. También saludos a Gabriela Fuente, 65. Maestro, continuamos. ¡Qué lindo! Estoy re contra feliz porque hoy tengo compañeros, tengo amigos. Lo que se dice camaradas o colegas, que llámenlo como quieran, pero qué lindo. ¿Qué hago? ¿Sigo hablando? No, dale, ya arrosca. Ya arrosca la música. Uno, dos y tres. Vieja viola, que rufeta liberadora, de las horas de parrada y competir, de las tantas serenatas a la lora, Yo ya dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás, de abandonada y silenciosa, después que fuera mi sueño de cantor? Y en Dios llena sonar, papá y perro diosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que ahora se va, y la fama es puro cuento, andando pan y sin vento todo, todo se acabó. Hoy solo quedó el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la vida hasta que me vayas. Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del cerro te tapé, Y por más que me encontrase bien en curda, conservándome en la línea de otras dudas te cuidé. Si los años de la vida me componen, y la suerte me reempuja a encarrilar, Yo te juro que te cambio las bordonas, y me rechiflo del escabio, y te vuelvo a hacer sonar. Es que ahora se va, y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento todo, todo se acabó. Y solo quedó el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me vayas. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muy bien, sí señor. Bueno, ¿sabe con quién estamos? Estamos con Roberto Guillet. Sí señor. Bueno, después hablamos. Quiero otro tema. Puede ser, acabamos de escuchar mi vieja viola, de Humberto Corré Frías. sí señor y abrimos con tango y el tango del arrabá y ahora vamos al campo vamos a los ejes de mi calleta de don acta adelante maestro que no encarazó a los ejes me llaman a abandonar porque no encarazó a los ejes me llaman a abandonar si a mi me gusta que suene pa' que los quiero engrasar es demasiado aburrido seguir y seguir la huella es demasiado aburrido seguir y seguir la huella andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga no necesito silencio yo no tengo en quien pensar no necesito silencio yo no tengo en quien pensar tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo más tenía pero hace tiempo ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta nunca nos voy a engrasar no necesito silencio no necesito silencio yo no tengo en quien por aquí no necesito silencio y señoritos vamos a darle tiempo para que lleguen hasta acá, estudio el amigo ya se va a estar conversando mientras tanto le paso algunos mensajes de lo que va ocurriendo acá, por ejemplo andan ahí en Instagram Edgardo Luis Molina, no sé si lo tiene a Pablito Medina Ezequiela Molín Pablo Maldonado Patricia Patricia Falcón que está escuchándonos Agustín Redrada Adri La Rusa Pablito de acá de Boedo y entre tantos amigos que se siguen sumando a la transmisión Sí señores, qué lindo recibir mensajes qué lindo las siete y pico la traquetan con el mate o ya le empezaron a dar a la birra y al whisky cómo viene la mano bueno, estoy feliz, estoy contento bueno tener amigos amigos que hagan el que hagan el arte así del canto y de la música como lo acaba de hacer este este artista maravilloso que se llama Roberto Guiet Roberto qué placer tenerte bien bueno escuchar oh estás así con toda la calentito las manos quedaron calentitas calentitas sí viene la adrenalina seguro qué bueno qué lindo un gustazo un gustazo contame esto que estás haciendo o qué estamos haciendo primero te digo que yo estoy muy feliz muy contento así como vos de estar en esta radio Tupac Music que siempre nos recibe con sorpresa con un estudio maravilloso ayornado siempre con una tecnología y una calidez que pocas veces visto de tanto compañerismo tanto por vos Rubén como por Omar que bueno hacen un trabajo laborioso Omar viene de familia de artistas y que esto lo tiene incorporado en la piel en la sangre en los huesos en todos lados se transpira música sí sí acá se siente se siente la cosa así que bueno para mí es una alegría estar en este tu programa en Increyendo pero aparte bueno trayéndote una idea de mi aporte en este proyecto que estamos haciendo juntos diga diga desde adentro desde adentro porque nos ha surgido y le contamos a la gente hace muy poco tiempo esta idea de plasmar varios géneros musicales al mismo tiempo y hacerlo con todo cariño y con esa cosa de desdibujar los límites las fronteras entre la música porque la música es una sola es buena o es mala es así no hay en término medio o se hace bien o a la basura o a la basura o se descarta pero esto de que nos estén imponiendo los géneros por supuesto hacerlo con todo el respeto que merece un tango una milonga como lo que acabo de ser exactamente e interpretar a Tawalpa Yupan que lindo que lindo que lindo Tawalpa tengo tantos recuerdos de este hombre algún día los voy a contar pero seguro pero además buenos y malos como todas las cosas como todo como la mano derecha y la mano izquierda como la vida misma exactamente pero nosotros estamos embarcados en este desde adentro para hacer folclore para hacer tango para hacer música del Brasil si bolero jazz bolero bueno y con unos compañeros maravillosos como lo son Edu Rick en percusión y Roberto Moreno en bajo lo tengo Roberto Moreno lo tiene por ahí si creo que lo tengo o sea creo que me lo crucé en varias esquinas de Buenos Aires esquinas un tipazo un ser humano increíble y un artista bueno que bueno pero nada podría ser posible de todo esto si no tuviéramos la dirección de un gran maestro pianista investigador docente estamos hablando y le contamos a la gente de Rubén Ferrero porque nada hubiera sido posible de este proyecto acá el dire dice no no acá el cantante está vendiendo un probador no bueno yo para trabajar en la música necesito sentirme como en familia necesito sentirme que es un equipo armar equipos claro necesito que el otro que haya una empatía de ida y vuelta no que venga toque que toque bien por supuesto y se vaya eso no me interesa por supuesto eso realmente a mi me gusta estar con un músico y tomar mate con él después charlar después hablar de otras cosas jugar en equipo jugar de esa forma si exacto en algún momento sos el número 2 que estás en la defensa y en algún momento estás en el 7 que estás corriendo y por ahí metes un gol si sos número 9 o 10 seguro que se yo eso de equipo eso como en todo el jazz que ese protagonismo va pasando de un instrumento a otro que la voz es un instrumento más de lo que se está ejecutando en ese momento y que todos tienen participación y el producto de lo que sale en conjunto es lo que queda lo que queremos comunicarle a la gente que lindo lo que decís como lo planteás que bueno que lindo bueno ya están en el auditorio Edu Rick con sus instrumentos de percusión y ya está Roberto Moreno que bueno ya está con el bajo ahí enchufado ya está listo así que esto se viene contame contame que se viene bueno que es esto desde adentro nosotros empezamos con un tango porque es algo bien bien porteño recién escuchado me gusta me gusta el tango me gusta muchísimo me gustan los poetas de tango me encanta yo abrazo a la guitarra y por lo tanto quería rendir ese homenaje a la guitarra con mi vieja viola pero después bueno nos atraviesa Tawalpayupan que es el interior sus formas de decir los personajes que tiene nuestro campo pero también tenemos otros músicos muy grandes en la Argentina y tenemos otros ritmos que son más melódicos como las guarañas uy las guarañas te gustan las guarañas me encantan porque es una música muy 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 argentina y al mismo tiempo muy universal porque fluye mucho jazz en esa música si, si, si hay muy lindas armonías son armonías de novenas con oncenas sextas sextas menores novenas séptimas y novenas hay en todos lados hay en todas partes no sé acá el dire viste usted dijo séptima novena y el dire cabeceó y se echó una sonrisa no sé qué quiso decir bueno qué sé yo pero pero si Mario Clavel lo tenés lo tengo cómo lo voy a tener un gran compositor pero uno de los más grasos grosos compositores bueno Roberto Jané creo que le cantó casi toda la obra toda la obra qué bien cantaba Roberto Roberto era un vos sabés que yo tuve la oportunidad de conocerlo y estudiar con el mismo maestro yo le quiero decir a mis oyentes que si lo escuchan a Roberto hablar y me escuchan a mí van a aprender así que no se borren de este programa porque además de escuchar la mejor música que uno les puede llevar al hogar a donde están ustedes también queremos educarlos queremos llevarles cosas lindas y que aprendan digamos contar un poco a la gente desde adentro desde adentro claro porque nosotros hemos ya transitado cierto tiempo con la música y hemos tenido vivencias y eso también sirve a la gente como aprendizaje aquello que hemos hecho en el escenario fuera de él a mí vos nombraste a Roberto y tuve la oportunidad de estudiar cuando ya él estaba ya era grande sí estábamos con un maestro del teatro Colón haciendo vocalización el maestro se llamaba Sergio Tullián primer tenor del Colón y Roberto iba todavía a aprender ah sí no se termina nunca nunca no no yo hoy agarro un tema de Piazzolla que toqué hace qué sé yo 20 o 30 años atrás y hoy descubrí una cosa que se podía hacer sí sí claro que no estaba escrita pero que se puede hacer y siempre es imposible y aparte la humildad de los grandes la humildad hablaba el maestro juntaba a todos los nobeles los más novatos toda gente de fuste con pocos años o más años pero él con total humildad formaba parte de esas mismas muestras como nosotros que recién veníamos creciendo y haciéndonos un lugar qué lindo qué lindo yo necesitaría siete programas para hablar con vos sí tendremos que hacer bueno pero te escuché que está por armar algo nuevo para el año que viene tráeme hasta una columna ahí está qué lindo sin el fratacho y sin él sí sí bueno no sé el dire siempre está con esa gestión se puede hablar con él claro pero el dire es un capo yo te digo que es el es el director artístico o musical o no sé qué sé yo un director quien abra el juego y te dice bueno no te diste cuenta que un director de orquesta maneja un oboe como un contrabajo como un violín y escucha todo y escucha todo bueno con Omar Cariaga me pasa exactamente no se le pasa nada de chic to chic tal cual tal cual es un capo realmente es un capo y aparte me encanta la humildad de él porque yo a veces le digo nenes qué oído que tenés y me falta igual yo hay cosas que no escucho pero la humildad que tiene es como el polaco viste que el polaco se metió en una grabación en la sala de grabaciones melopea y dicen que dice el segundo violín allá viste la entrada ese no entró o entró abajo una nota o medio tono el polaco tenía esas cosas y después ponían todo en la grabación y era exactamente como decía tremendo bueno contame esto desde adentro cómo viene cómo sigue yo quiero que la gente se entere qué estás haciendo o qué estamos haciendo ya no me quiero meter porque yo estoy conduciendo el programa ustedes me entienden no puedo hacer yo les cuento a la gente claro nos autoconvocamos para armar esto de sacar desde nuestro espíritu musical cantantes músicos yo estaré como cantante y como músico también un espectáculo que va desde el folclore hacia el jazz desde el jazz hacia el tango desde el tango al folclore y viceversa con una gama de matices muy interesantes vos estás en el piano Edu Rick en la percusión el maestro Roberto Moreno en el bajo quien les habla en las canciones relatos compartiéndolos contigo por supuesto pero pero buceando en todas las interpretaciones qué lindo un poco de cada cosa y esto va a tener una primer presentación ahora el próximo viernes lo podemos decir por supuesto este viernes estamos en la boca ahora el 15 pasado mañana un brillante lugar que es al escenario un lugar muy de bella época claro Arnavel es así es como todo muy franchute es todo muy francés ¿sabes por qué? porque Paco y porque Paco es francés y Sofí también es francesa son un matrimonio de francés entonces todo es francés y van a tener su aporte artístico también nos van a hacer el aporte audiovisual sí bueno Sofí va a hacer este ilustrando las canciones también a través de los sí sí va a ser una velada interesante y bueno ya para que vayan sabiendo ya tenemos otras fechas más adelante que ya las iremos anunciando pero bueno arrancamos esta polemía este te voy a contar una cosa ¿vos sabés de dónde viene esto de cuando vos vas a hacer un show alguien viene y te dice che mucha mierda no te dicen mucha merda mucha merda ¿por qué? y por aquello te acordás cuando llegaban a los teatros ah lo sabés contalo contalo vos a mí me da cosa contalo vos pero dejaban cuando venían muchos carruajes y había mucha gente los caballos cagaban en la puerta de los teatros y cuando se iban todos quedaba una cantidad de caca de caballo impresionante un olor importante y un olor importante que vos salías de teatro pero maravillado por el arte la música y te encontrabas con eso en la puerta ¿qué significaba? que había habido mucha gente exacto llegaron muchas que bueno está buenísimo por eso siempre se decía mucha merda mucha merda sí señor bueno y hablando de esto yo quiero o sea nuestra audiencia creo que quiere escuchar algunas de las cosas que van a pasar en este espectáculo y vamos me tendría que mover para allá sí señor vaya al auditorio bueno los saludo maestro bueno qué charla gracias por este espacio ya tendremos sí suyo suyo bueno vamos a venir acá vamos a pedir permiso al director sí cómo que no estamos bueno volvemos para allá corriendo sí vamos vamos y bueno bueno ahí se traslada sí directo para el estudio y esto es así ahí está y van a ser unos temas que corresponden al espectáculo claro vamos a ver vamos a medir a los músicos a ver si están cómodos si está todo bien vamos a preguntarle al bajista si tiene señal a ver señor Roberto Moreno cómo está usted ahí con el bajo se escucha no se escucha a ver vamos a ver si toca perfecto ahí está bueno vamos a ver si él se escucha ahí a ver vamos a ver si ahí se escucha yo recibo acá acá estamos perfecto un sonido espectacular ahí le habilito la potencia así ya tenemos monitoreo ahora va por ahí qué bajo señor qué instrumento que trajo hoy muy bien muy bien apá muy bien bien tenemos la guitarra ya estamos ahí ya estamos con el cajón ya estamos con todo listo ve público divino que están del otro lado qué lindo que es traer a los músicos en vivo esto está en vivo esto no hay camelo acá qué bueno qué bueno bueno cómo estamos con la percu ahí estamos a ver otro poquito más a ver a ver bueno bien 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 ahí estamos bien perfecto vamos maestro mario clavel y este quisiera ser quisiera ser el primer motivo de tu vivir estar en ti de la misma forma que estás en mí representar en tu vida el sol la ilusión la fe esa emoción de amor que se siente una sola vez quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus brazos y en tu soñar en tu humilde sombra el libro de que te acompañan desde tu niñez eso y mil cosas tuya es mi vida quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus brazos y en tu soñar tu humilde sombra el libro de que te acompaña desde tu niñez eso y mil cosas tuya es mi vida quisiera ser quisiera ser quisiera ser bravísimo muy bien qué lindo qué hermosa guaranía qué hermosa guaranía adelante maestro bueno vamos ahora a hacer algo más contemporáneo una de las autoras compositoras y mujeres que más le ha dado a nuestra música popular argentina que más ha hablado y ha querido a Buenos Aires estoy hablando de Eladia Blasquez aunque me dé la espalda de cemento me mire transcurrir indiferente es esta mi ciudad esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento Buenos Aires para el alma mía no habrá geográfica mejor que el paisaje de tus calles donde día a día me gasto los miedos las suelas y el traje no podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano y me cuesta tanto el mango que me gano porque soy como vos que se niega o se da te proclamo Buenos Aires mi ciudad aunque me dé la espalda de cemento me mire transcurrir indiferente te quiero Buenos Aires y a tu gente y entre tu gente sin querer te encuentro te encuentro porque soy como vos que se niega o se da te proclamo Buenos Aires mi ciudad porque soy como vos que se niega o se da te proclamo Buenos Aires mi ciudad que se niega buenísimo excelente que eladia que autora que compositora que pianista que creadora dios mío dire como estamos bárbaro porque los pensajes están no paran de llegar le vamos a mandar saludos a Diego del Estal que comenzó a seguirnos Jesús Ariel punto Hidalgo Matías punto Piano Guillermina sesenta y cinco P Febe Lavanti Luis Mondino cero cero nueve de Sensi también está nuestro amigo Gabriel Lafuente le mandamos un saludo grande al igual que Raulito Palma que andaba por ahí le mandamos un beso grande y nuestros queridos amigos de allí de Tucumán de Aguilares estaban escuchando más precisamente Mendizábal Pablo y Selina bueno esos son algunos que bueno que Tucumán Tucumán los amo esos alfajores que tiene Tucumán y las empanadas de Tucumán yo me tomaría el tren viste que ahora que va directo a Tucumán solo para comer empanaditas de Tucumán que rico amigo les mando un super abrazo que lindo estamos en el teléfono 11 59 11 24 39 recibimos tu mensaje y estamos saliendo a través de Instagram de Twitch y desde el sitio oficial del canal y si querés escribirnos podés hacerlo al podés hacerlo a info arroba tupacmusic punto com puntual y te recordamos que el programa va a estar subido allí en Spotify y también en nuestro canal de YouTube bueno como les dije esto es una felicidad lo tengo Edu Rick que es parte del grupo que formé hace unos cuantos años pero bueno el grupo es una cosa que va y viene no es un grupo de músicos estables son músicos que en su momento eran unos después fueron otros y después volvieron a ser unos más otros después volvieron a ser menos otros menos uno y hoy y hoy empiezan a ser diferentes claro o sea es un grupo abierto hoy el grupo lo forman en este momento cabezas abiertas Edu Rick Octavio Caruso y Roberto Moreno bueno así que este es como una especie de colada ahí los estamos viendo los tres y bueno yo quiero el último tema como dicen nos vamos a ir despidiendo del programa esto ha sido una maravilla encontrarme con Roberto que es un cantor de aquello de esos cantores que a mi me gustan que pueden cantar un tango recitar una poesía una milonga un candombe una zamba la que venga y todo lo hace con una pasión maravillosa y bueno y Moreno Moreno que también es otro músico ecléctico que pasa de una cumbia a un jazz tocado siempre con esa con esa calidez un tipazo y Edu Rick que está siempre en el último nota que se quiere aprender a tocar una maravilla así que bueno creo que nos vamos a ir por lo que estoy escuchando con algo folclórico una chacarera chamigo eso sí chau No, 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 no. Ven, esta chicarera es trunca, alma y vida de Santiago vieja, como los coyullos que cantan ayer los pagos. Ven, esta chicarera es trunca, alma y vida de Santiago vieja, como los coyullos que cantan ayer los pagos. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo, ella canto en mi guitarra, la del santo en el recuerdo. Todos la llaman la vieja, el mundo me la ha jodido, pero esta es la verdadera que canta todos los días. Roberto Moreno No, no, no. Edurric Percusa Hachala en mis careras, son coibullan en mi pecho, y respaldo de las copas. Se cantaron mis abuelos. La venida, si la escucho, la siempre lejos que llegan, y hasta se salen del alma, las penas y budas llegan. Mañana de mis noches, la mitad de mis adentros, pa' alumbrar a mis paisanos, humildes, pero contentos. Todos la llaman la vieja, el mundo me la ha jodido, pero esta es la verdadera que canta todos los días. ¡Buenos! 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 ¡Qué lindo! ¡Buenos! 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 Dani P CHRISI Y a la señora Ana Sí, que me manda siempre algunas cositas ricas Señores, me voy, pero volveré Gracias, el martes que viene estoy nuevamente con ustedes Qué desgracia, ¿no? Nos vemos Nos vemos, chau Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo El lugar Y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones las penas Y las alegrías El amor Y el sentir de nuestro país Y su gente Cuando escuchemos cada canción Pensemos que Alguien hizo la letra Alguien hizo la música Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave y súper rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día Memoria de la Tierra El nuevo espectáculo de Los Carabajal Mi guitarra me ha enseñado Los caminos de la vida Este primero de diciembre En Niceto Club La chacarera cobra vida Memoria de la Tierra Adquirido anticipada en Nicetotickets.com.ar Primero de diciembre 20 horas Niceto Club Niceto Vega 5510 Cava Y Santiago del Estero Reina de la chacarera Auspician Indie Hoy Y Tupac Music Aprende charango boliviano Anímate a descubrir los secretos Y la sonoridad De este mágico instrumento De la mano del maestro Omar Felipes Técnicas de ejecución Calampeo Rasgueos típicos Clases individuales Todas las edades La escuela se encuentra En Castañares 2108 Cava Comunicate al 1150-1442-68 Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia Enseñanza integral En historia Análisis Audio perceptiva Y teoría musical Piano Canto Bajo Guitarra Ensembles rítmicos Vocales E instrumentales Estamos De lunes a viernes De 10 a 20 horas Y los sábados De 10 a 13 En Biel 1272 Cava Contactanos Al 155640-2628 O al 1533-04-9673 O ingresá O ingresá A www.rubenferrero.com.ar Te esperamos Suscríbete a nuestro canal En YouTube Tupac Music O ingresá O ingresá O ingresá O ingresá